¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en una nueva serie y estamos con el Manchester City. Y que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal, bienvenidos al modo carrera con el Liverpool, por fin a un nuevo directo y vamos a comenzar un modo carrera con el Arsenal, ¿por qué? Chicos, bienvenidos al modo carrera con el Manchester United, bienvenidos al regreso del Rey. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal, la nueva serie que acompañará a la del Real Madrid este año 2022, en este fijo 23, que es, que va a ser con el Tottenham. Porque, bueno, pues lo habréis visto un poquito en ese pequeño trailer, a lo mejor, pequeño teaser que os habré mostrado, y es que al final con el Tottenham no hemos hecho nunca una serie. Es que he hecho serie, con el Manchester City, con el Liverpool, con el Chelsea, con el Manchester United, con el Arsenal, con el Leicester, incluso hicimos una temporada con el Fulham en el Trotamundos, no sé si me he dejado alguna. Pero es increíble, ¿no? Hemos hecho un montón de modo carreras con diferentes equipos de la Premier League y no había hecho ninguno con el Tottenham. Y he dicho, aquí estamos esperando, aquí estamos esperando, este es el año, ¿qué vamos a hacerlo con el Tottenham? Llegó su momento. Y, bueno, pues, nada, al igual que con el Real Madrid, ya expliqué un poco cómo iba a funcionar la serie, creo que tampoco me voy a extender mucho hoy en ese apartado. Simplemente, pues, bueno, pues, tenemos al Tottenham, vamos a jugar también la misma formación que en el Madrid, con el Tottenham. Incluso, es algo más lógico, porque el Tottenham sí que juega contra el central y con Antonio Conte. Y, nada, pues, tenemos eso por un lado. Mercado cerrado, ¿vale? Hasta invierno no habrá operaciones. Eh, 25 jugadores del primer equipo inscritos, ¿ok? El resto de jugadores sub-21. Y poco más que comentar, vamos a ver ahora quiénes acaban contrato, a lo mejor hacemos alguna renovación. Y esto está ya, esto está ya para empezar. Esto está ya para empezar. Bueno, aquí el 11. A priori, el mejor, ¿vale? Yo he estado mirando en qué posición encaja mejor cada jugador. Y, según eso, y según las valoraciones que tienen, esto sería lo mejor. Con alguna pequeña variación que se podría hacer. Joris en portería, Rick Dyer, Cutty Romero y Davidson Sánchez como centrales. Línea de 4 para Perisic, Hoivier, Bisoma y Brian Hill. Sé que Perisic juega de izquierda, lo sé perfectamente. Pero como tenemos a Brian Hill, que es zurdo, va a jugar ahí como de carrilero. Pero prefiero meterlo a la derecha, sinceramente, que juega a pie natural. Después, Sánchez en la media punta y Kane y Richarlison. La otra opción es, son en punta, pero es que Sánchez es mejor medio centro ofensivo que delantero centro. Pero bueno, ya esto lo iremos viendo durante la temporada. En principio sería así cuando Sánchez en la media punta y Richarlison de delantero centro. La otra opción, Kulusevski, de media punta y Sánchez delantero junto a con Kane. Probablemente más lógica, sí. Según estadísticas de FIFA, esto es mejor. Así que de momento se queda así, pero como digo, esto va a ir variando durante toda la temporada. Como suplentes, tendríamos a Forster, Emerson. Emerson, que encaja mejor de central que de medio derecho. Cosa curiosa, ¿no? Es carrilero, pero encaja mejor ahí. Bueno, Emerson, David, Spence, Skip, Bentancourt, Ryan Seseñón, Sarr, Lucas Moura y Kulusevski. Y aparte de estos, hay más jugadores. Está por ahí Maddoherty, por ejemplo, que está mejor al central que a cualquier otra posición, pero es peor que el resto. Sería el séptimo central. Sí, sí, es así. Es así, no sé. Bueno, las cosas de poner una formación en la que quizá no encajan todos. Tanganga también se queda ahí como octavo central. Tenemos a Sarr para el medio, White, que es medio centro defensivo y encaja mejor en una banda que de medio centro, de media punta o de central. No me preguntéis por qué. Y por aquí, bueno, más chavales del filial del Totejano. Vale, bueno, pues esto es lo que hay, ¿vale? Chicos, mira, si ponemos a Son de media punta, cero. Son de delante o centro, menos uno. ¿Vale? Esto es lo que decía con Son, que se adapta mejor a la media punta que al puesto delante o centro. ¿Tiene sentido? Yo creo que no. Yo creo que no tiene sentido, pero así está hecho el juego. ¿Qué más tengo que enseñaros? Bueno, tema ojeadores, mismas instrucciones que tengo puestas en el Real Madrid. Ojeadores, de hecho, creo que puedo fichar uno más. Vamos a ver el presupuesto antes de fichar a nadie. Tenemos un total de 121 millones, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a ir a gastar dinero en ojeadores. Primero, este para la red global de traspasos. Vamos a fichar a este, que es el mejor. Y después tenemos uno en Inglaterra, Francia, Alemania. Pues vamos a mandar uno a España. Y otro a Alemania, ¿vale? Que haya uno en cada una de las cinco grandes ligas. Y ahora también mandaremos al ojeador... ¿Me falta? ¿A Alemania me falta? Yo creo que sí, ¿no? No. No me falta. ¿Italia me falta? Sí, Italia, Italia. Me falta de Italia. Vale, mandamos a Italia. Y ahora mandaremos también al ojeador, ¿vale? Vamos a mandar a los ojeadores de juveniles, quiero decir. Que eso es personal de cantera. Efectivamente, personal de cantera. Vamos a contratar a este de Albania, que es 5-5. Y otro 5-5. Perfecto. Zenkoning. De Países Bajos. Vale, vamos a mandar uno donde. A ver, evidentemente, yo creo que a uno en Inglaterra. Y el otro. Y el otro... ¿Dónde podríamos mandar al otro? ¿Qué destaca de nacionalidad de Zenknoto Tejan? No sé qué destaca, tío. ¿Franceses? ¿Franceses hay unos cuantos? Ingleses hay 14, franceses hay 3. También hay 3 brasileños, 2 argentinos, 2 españoles. ¿Podríamos tirar por los franceses? Podríamos, podríamos tirar por los franceses, sí. Hay mucho francés también en la Premier League, ¿no? Sí, venga, yo creo que puede estar interesante eso. Vale, los jugadores dispuestos. También, bueno, voy a enseñar. Tenemos la cantera. Me han aparecido más jugadores que en Madrid. En Madrid creo que eran 3, aquí son 5. Son todos bastante malos. Son todos bastante malos. Los iremos entrenando y a la que sobren, lo largaremos, la verdad. Más que comentar. Más que comentar. Bueno, la economía la veis ahí, 121 millones, lo dicho. Creo que tampoco hay mucho más que mostrar, ¿no? Porque, a ver, lo que es la presentación del modo carrera y todo eso lo hice con el Madrid. Yo creo que aquí nos vamos a meter un poco más ya en faena desde el primer episodio. Y es que aquí no hay mucho más que ver. Vamos a ver los mensajes aquí de la bandeja de entrada. Pero que no hay mucha más historia. Bueno, simplemente comentaros que el juego está hueadísimo. Eso... Igual lo sabíais. Igual lo sabíais. Si no lo sabíais, lo comento. El juego está hueadísimo. Vale, vamos a poner eso sí. No, antes del partido. Déjame verlo como lo tenía. Día de reposo. Y aquí es lo que tengo que cambiar. Solo entrenamiento, ¿vale? Para que solo entrenemos las primeras semanas. Y así yo vaya haciendo los entrenamientos manuales para conseguir rango alto. Porque entiendo que los entrenamientos no vale que los hagan uno en modo carrera. No, los tengo que hacer en cada modo carrera como el año pasado. Eso, tío. ¿Quería haber alguna opción de que si haces los entrenamientos estos desde el menú del juego, se te quede guardado para todo el modo carrera, tío? Estaría bien eso, ¿eh? Estaría bien eso, ¿eh? Y no tener que repetir 30 entrenamientos cada vez que vas a iniciar un modo carrera. Bueno, ¿más que enseñar? Creo que no hay mucho más que enseñar. Había leído alguien. Oye, no se pueden mirar los máximos goleadores. Sí se pueden mirar los máximos goleadores. Creo que fue José López. En el primer episodio me comentó. No se pueden mirar las estadísticas de los goleadores. Sí, sí se pueden mirar. Lo que pasa es que lo han cambiado de sitio. Las estadísticas de los goleadores este año se ven aquí. En estadísticas de futbolistas, en la parte de oficina. Bueno, en cuanto al equipo. ¿Carencias que tiene el equipo? Da igual las carencias que tenga el equipo porque no voy a fichar a nadie. Así que me da igual las carencias que tenga el equipo. ¿El equipo es este? Con esto, ¿a qué aspiramos? Venga, vamos a ver a qué aspiramos. Objetivos. ¿A qué aspiramos? No, esto no son los objetivos, por favor. ¿A qué aspiramos? ¿Qué quiere la directiva? Picha cuatro jugadores de la cantera asignados a las siguientes posiciones. Portra, defensa, centrocampista y delantero. En principio lo haremos. En dos temporadas ficha un jugador de la cantera para el primer equipo. Puedo jugar en diez partidos que comparten once inicial o suplente. Vale. Esto... Yo creo que lo podemos cumplir. Yo creo que lo podemos cumplir si sale alguno bueno. Si no, complicado. Ficha tres jugadores nacidos en Asia. Para expandir la marca Totejab en Asia. Tiene sentido, ¿no? Tienen... A Heuminson por ahí. En dos temporadas aumenta el valor de tu club en un 15%, vendiendo a jugadores y ganando recompensas económicas en convenciones. Intentaremos. Vale. Clasifícate para la UEFA Champions League. ¿Ok? Ganar la FA Cup. Y llegar a semifinales de la Champions. Bueno. Bueno. Bueno, vale. La de clasificarnos a Champions creo que es el objetivo principal de la Liga. No es objetivo ganar la Liga todavía. Estamos lejos de Manchester City y de Liverpool. Incluso diría que lejos de Chelsea. ¿En cuanto a llegar a semifinales de la Champions? No. No. Yo creo que a octavo sí. No creo no. A octavo sí llegaremos. Y a partir de ahí dependerá de los rivales que nos toquen. Si a mí me toca el Madrid en octavos de final, pues ha sido muy buenas. Probablemente. ¿Y el tema de la FA Cup? Bueno, la FA Cup... Sí, sí. Bueno, podemos competirla. No sé si... No sé si la ganaremos, pero... Sí, yo creo que se puede competir la FA Cup, sin duda. Vale, pues yo creo que no hay mucho más que comentar, chicos. Yo creo que ya aquí empezamos a avanzar. Empiezo a hacer los entrenamientos y... Listo. Bueno, vamos a ver la plantilla antes. Vamos a ver la plantilla antes. Quienes sacaron un contrato y todo eso. Vamos a verlo. Tenemos dos jugadores cedidos en nuestra plantilla. Lenglet y Kulusevski. ¿Los ficho? ¿No los ficho? No lo sé. De momento no los voy a fichar. Os leo en comentarios si queréis que los fiche. Yo creo que en Kulusevski seguro 100% lo vamos a fichar. Lenglet ya me cuesta más, porque no es titular. Tiene 81 de potencial Lenglet. Poco gran cosa, ¿no? 81 de potencial. No sé si voy a fichar a Lenglet a Kulusevski. Muy, muy probable que sí. Tiene 41 millones y medio de valor de mercado. ¿Y realmente este tipo de jugadores ejecutó la opción de compra? Ah, espérate, que tiene opción de compra. Ah, espérate, que tiene opción de compra. Pero no... ¿Y no puedo ver cuánto es? No puedo ver de cuánto es. Sí, sí puedo ver de cuánto es. Si decido guardar la partida y hacerla. Nada, da igual, mira. Os leo en comentarios si queréis que fiche ya a estos jugadores, o si esperamos, o lo que sea. De todas formas, Kulusevski decía de ficharlo ahora, porque va a ser mejor a final de temporada que ahora. Por tanto, va a tener más valor de mercado y va a ser más caro. Pero si tiene opción de compra, me da igual comprarlo ahora que comprarlo al final. Tema Lenglet. Lenglet no tiene opción de compra. Lenglet tendría que negociar. Lenglet me sale más rentable comprarlo ahora que comprarlo al final. Ya eso, os leo en comentarios a ver qué me decís. Y jugadores que acaban contratados... Mira, pues no hay muchos, ¿eh? En el Madrid había bastantes más. Aquí acaba el contrato Lions Foster. Acaba el contrato Jamie Bowden. Y acaba el contrato Toyer Parrot y Alfie Whiteman, que están los dos cedidos. Pues... Mira, vamos a echarle un vistacito rápido a los potenciales que tienen estos chavales. Que tenemos a Lions Foster con 73 en potencial. Y a Jamie Bowden con 75. ¿Les damos una oportunidad a los chavales? Les vamos a dar una oportunidad a los chavales. Les vamos a dar una oportunidad a los chavales. Vamos a darle una oportunidad a los chavales. Porque además esta oportunidad a los chavales va a significar también bajar el sueldo y ganar dinero. Va a significar eso. Seguro. 100%. Vamos a ampliarle tres años. Quiere colarle una cláusula. De momento sin cláusula. A ver qué... A ver cómo va. De momento sin cláusula estás cobrando 7.000. Yo te voy a poner 4. Yo te voy a poner 4.000. 5.800. Vale, vale, vale. Pero le vamos a bajar, ¿eh? Le vamos a bajar y tanto que le vamos a bajar. 5.000. Vale, va bajando la prima de contrato. Me parece perfecto. 5.500. 5.500 renovado de Lions Foster. Vale, pues si nos vamos ahora a la parte de la economía y tal, vamos a ver que probablemente he ganado dinero. Porque le he pagado 15.500 de prima y he ahorrado 83.200 con su sueldo. ¿Veis? Por eso al final si la renovación sale, está rentable. Si estamos ganando dinero con la renovación. Que muchos me decís, no renovamos jugadores que no tienen buen potencial y no sé qué. Bueno, estamos ganando dinero. Vale, estamos ganando dinero. Déjame que renovarme. Vamos a renovar también al otro. Y bueno, ya veremos el desarrollo que tiene. Ya veremos si lo cedemos. Probablemente lo vamos a poner cedibles y... Bueno. Lo vamos a poner cedibles y ya veremos si llega una oferta para cederla. Esas son las maravillas de Spons. Os tengo que comentar también, mientras voy renovando a este, que he cambiado algunos dorsales. ¿Vale? En el Madrid todos los dorsales estaban del 1 al 25. Del primer equipo. Aquí no. Ahora aquí en la Premier, como te puedes poner dorsales del 1 al 99. Estaban por ahí más perdidos los dorsales, pero ya lo he solucionado. Y bueno, he cambiado dorsales y los que son mayores de 21 años los he puesto ya... Los que son mayores de 21 años los he puesto ya con dorsales del 1 al 25. ¿Ok? No baja, ¿eh? No baja, le cuesta, ¿eh? No baja absolutamente nada, tío. Voy a ver si hay en 7500. Venga, 7500 me acepta Jamie Bolden. Que entiendo que también ha sido una operación rentable. Le hemos pagado 69.000, pero yo creo que hemos ahorrado más. Si estamos cobrando 10.500, si hemos pasado 7.500... Nos estamos ahorrando 3.000 semanales de este jugador. Ha salido completamente rentable. Vale, pues he renovado estos dos jugadores y ahora lo suyo sería ir viendo quién puede salir. En cuanto a ventas, ¿vale? No voy a vender jugadores en el mercado de invierno. O no es la idea principal vender jugadores en el mercado de invierno. Así que no voy a poner a nadie transferible. ¿Cedibles? Cedibles sí. Cedibles sí habrán que sacar a los chavales de aquí, ¿no? Porque es que hay muchos que no van a jugar nada. Brandon Austin. Este está para venderlo, ¿eh? Brandon Austin está para venderlo. Lo voy a ceder a ver qué... A ver qué podemos hacer con él. No me gusta... Es que no me gusta vender jugadores en el mercado de invierno porque... Es algo que no suele ocurrir en la vida real. Básicamente por eso. Tanganga... Tanganga está sin sitio. Tanganga está sin sitio. Vamos a ver si puedo cederlo. Pape Matarsar, aunque tiene menos media que otros jugadores. Con 71 de media es el cuarto mejor centrocampista de la plantilla. No es coña. Por eso no voy a sacarlo. A estos sí. Harvey White, Devine, Lyons Foster y Bowden. De hecho a Bowden se me olvidó cambiar el dorsal. Bowden lleva el 50. Vale, os comento los dorsales que he cambiado. A Davis le he puesto el 3. A algunos ni se salgan los dorsales de totes ni nada. Claro, bueno, lo cuento así por encima. Davis lo he cambiado al 3. Bisoma ahora lleva el 8. Austin Portero lleva el 13. Bentancur le he puesto el 16. Lengren le he puesto el 18. Luka Moura le he puesto el... Luka Moura le he puesto el 22. Yo voy a actualizarlo aquí. Y a quién más. He cambiado a los dos últimos. Lyons Foster y Bowden. 49 y 50. ¿Ok? Son los dorsales que he cambiado. Y poco a poco a medida que vayamos avanzando en la serie. Pondré dorsales más normales. Y no tendré jugadores con el dorsal 50. ¿Ok? Tenemos además 9 jugadores cedidos. Por aquí lo veis. Tenemos a Dean Scarlett. Destiny Udo... Udo Gui. Udo Gui. Es italiano. No sé cómo se pronuncia esto. Troy Parrot. Tenemos a Sergio Reguilón. Tenemos a Alfie Whiteman. También Don Belé. Joe Rodon. Giovanni Lo Celso. Y Harry Wings. Son los jugadores que tenemos cedidos. Hombre, algo muy interesante. A Reguilón le podríamos hacer sitio perfectamente. Lo Celso y Don Belé. Más de lo mismo. Incluso a Harry Wings también le podemos hacer sitio a la plantilla. Pero ahora mismo están cedidos. No sé si alguno tiene opción de compra. Si alguno tiene opción de compra. Creo que tampoco te lo dice aquí el juego. No parece que te diga nada. Si tiene opción de compra. No parece que te diga nada. Bueno, pues eso. Si tiene opción de compra. Pues no sé. Igual se llevan alguno. Que se lo lleven. Y si vuelven. Pues ya les veremos el sitio que pueden tener en la plantilla. Chicos. Vamos a comenzar con los entrenamientos. Aquí ya no hay mucho más que hacer. Hemos renovado los que teníamos que renovar. Puesto a los chavales jóvenes. Que no hay mucho más que ver. Los ojeadores están ya mandados también. Pues ahora voy a hacer. Como hicimos con el episodio del Real Madrid. Voy cortando aquí. Si ocurre algo interesante. Para ahora lo enseño. Si no. Voy a hacer todos los entrenamientos. Para ya dejar ese tema. Más que listo. Bueno chicos. Por fin. Todos los entrenamientos hechos. De verdad. Que pereza. Vale. Pero ya está. Ya está. Ya no tengo que hacerlo más. Bien. Vamos a simular. Bueno. He hecho los últimos de todo penaltis. El de pasar el objetivo. Simulalo. Simulalo. Ya está. Venga. Fuera. Adiós. Gracias. Hasta luego. Venga. Ya está. Por fin. He recibido una oferta. Que tampoco me he parado mucho en enseñarla. Porque era una oferta de cesión. La he delegado. Para que sea a corto plazo. Y ya está. Ahí está. Jamie Bowden. Que puede irse al Hamburgo. Y acabamos de recibir una por Harvey White. Que vamos a hacer exactamente lo mismo. Delegar la cesión corta. Y ya está. Habían tenido que parar. No sé qué estás diciendo de los entrenamientos. Bueno. Los entrenamientos están todos hechos. Las cesiones. Es eso. Negociando dos cesiones. Delegándolas para que sean cesiones cortas. Y ya está. Ya está todo listo para empezar la temporada. Mira. Están todos en positivo. En el Madrid hay algunos en negativo. Porque no está adaptado del todo a sus posiciones. Pero aquí están todos en positivo. Me gusta eso. Me gusta eso. Bueno. Cada uno tiene un plan de desarrollo puesto, chicos. Para ir subiéndole rendimiento ofensivo, defensivo, filigrana, pierna mala. Lo que sea. Y ya después nos centraremos en cambiarle las posiciones. Y ajustarlas a las que tenemos aquí puestas en la formación. Vale. Pues yo creo que ya no hay nada más que ver. Así que podemos ver el calendario semanal. Y que no me paren para los entrenamientos. Porque ya está todo listo. A 12 de julio. Todo listo. Sí. Yo creo que... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Tenemos un calendario aquí. Calendario completo. Tenemos el torneo de la pretemporada contra Roma, Milan y Bayern Leverkusen. Y el día 13 de agosto comienza la Premier League. Ok. Pues no sé si llegaremos hoy al comienzo de la Premier League. Quizá, ¿eh? Quizá llegamos hoy al comienzo de la Premier League. Puede ser o no ser. No sé. Quizá no, ¿no? Quizá lo dejamos ya para el siguiente episodio. No sé. Ahora veremos. Bueno, Jamie Bowen. Cesión a corto plazo de Hamburgo. Vale. Me parece bien. Vale. Seguimos avanzando. Estas cesiones, recuerdo que son para... Para Mercado de Invierno, no para este. Arby Wild lo mismo. Cesión a corto plazo a Leibar. Como digo, para Mercado de Invierno, ¿no? Hasta entonces ya veremos si le damos minutos a estos chavales o no. ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿A quién estamos despidiendo? ¿Es el de Vine este que se va? ¿Pero esto qué es? Pero si además no se va ahora. ¿Qué es esto? De verdad, que alguien me explique esto. Que alguien me explique esto. Acabamos de despedir a un jugador. Que es Jamie Bowden. Que se va a ir seis meses en enero. Que no se va ahora. ¿Qué hace? ¿Por qué se va ahora? Por la cara. Hostia. ¿Qué? No entiendo nada. No entiendo nada. Me acaban de mostrar cómo estamos echando de ahí al jugador. Pero es que todavía no se ha ido. De verdad, señores de esports. Hacer las cosas bien. Que yo creo que no cuesta mucho. No sé, tío. No sé. Bueno, bien hecho, dice. Comienza el 1 de enero. Claro, es que comienza el 1 de enero. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Todavía se tendrá que quedar aquí. Y podrá jugar incluso algún partido. Bueno, duración seis meses. Sueldo semanal a 8.000. La cobertura salarial. Ya sabéis que estas operaciones de cesión. Si no las negocias, pagas tú el 100% de salario. Y si las negocias, bueno, puedes llegar a un acuerdo. A lo mejor 50-50 o 40-60 o algo así. Y veis aquí buena profundidad de plantilla, ¿no? Claro que buena profundidad de plantilla. Si el que pedido es un chaval de... Que no será ni el primer equipo del Potenhar. Bueno, con Asensio no nos ponen esta despedida. ¿Y si nos la ponen con Jamie Bowden? Es interesante. Es muy interesante, sin duda. Vale, pues ya está. Jamie Bowden que se irá cedido. Se irá. A futuro. No se ha ido todavía. Aunque hayamos visto que se ha ido. No, no se ha ido. Está aquí. Aunque el juego no se ha puesto aquí la cinemática. Está guapa. De que se va, ¿no? No, no se ha ido. Está aquí. En fin, vamos a tener el primer partido ya de la pretemporada. Chicos, nos vamos a enfrentar a la Roma. Y vamos a ver esa dirección del equipo. Creo que, bueno, pues... Están todos a tope de forma. Como mucho, bueno, podríamos quitar a Emerson de aquí. Vamos a poner a Spence. Y para adelante. Y para adelante. Partido contra la Roma. Sigue una acción rápida, por supuesto. Y vamos a ver. Dos a uno, ¿vale? Gol de Richarlison. Gol de Richarlison. Oye, esto ya no es casualidad. Esto ya no es casualidad. No. No puede ser que el primer partido de simulación rápida con el Madrid. Roja directa a Dani Carvajal en el 60. Primer partido de simulación rápida con Tottenham. Roja directa a Eric Kier en el 67. Esto yo, amigos, creo que no es casualidad. No es casualidad. Primer partido roja directa a un jugador nuestro. No es casualidad. No es casualidad. Richarlison va a hacer un doblete. Bueno, de momento, pues. Oye, si Richarlison rinde bien. Apostaremos por él por delante de Kulusevski. Ya es cuestión de ir viéndolo, ¿no? También Kulusevski tiene más potencial. En fin. Eric Taire dos partidos de sanción. Igual que Dani Carvajal. ¿Otra vez esto? ¿Puedo saltarlo? Sí, voy a saltarlo porque es la misma despedida que antes a otro jugador que se me ha cedido. Que tampoco es un jugador relevante. Yo pensaba que esto iba a salir con jugadores relevantes. Pero en el Madrid no nos sale con Asensio. Y ahora sí nos sale con estos dos. Por cierto, las sesiones ya veis que no tienen valoración. Bien hecho. Las sesiones te ponen bien hecho. No tienen valoración. O vale. Buena profundidad de plantilla, evidentemente, porque es un jugador que no tiene relevancia. Este Harvey White. No te olvides de usar los cambios. Ya, si hago simulación rápida, eso díselo al segundo entrenador. O yo que sé. A mí no me cuentes historias. Vale. ¿Vimos que se podían cambiar los jugadores estos? Ok, se pueden cambiar. Bien. Pues vamos a poner al inglés. Vamos a poner aquí... Yo que sé. A Ben Davis, por ejemplo. Vamos a poner a Davinson de la derecha, que es diestro. El inglés a la izquierda, que es zurdo. De hecho, Davis en la izquierda y el inglés en el centro. Y después nada, vamos a mover por aquí un poquito. Quiero jugadores frescos. Todos frescos. Todos frescos. Sar por aquí con Bentancur. Ese señor en la izquierda. Vamos a poner a Kulusevski. Lucas Moura. Delanteros nos faltan. Lo doy así como dato. Delanteros nos faltan. Delanteros nos faltan. Vamos a poner a Skip. Vamos a poner a Skip adelantando la posición de Kulusevski. Y aquí adelantando la posición de Sar. Y por último queda un jugador en mando derecha. Vamos a poner a Everson en mando derecha. Aunque su mejor posición es la de defensa central. Vale. Un poquito de movimiento, ¿no? Un poquito de movimiento. Que jueguen jugadores descansados. Y... Perdemos contra el Milan. Bueno. Hemos cagado Kulusevski. Hemos perdido con prácticamente los mismos tiros. Una oportunidad más para nosotros. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Es torneo de pretemporada. No nos va a ganar nada. De hecho. Es que creo que ni siquiera hay premio del torneo. Ahora lo veremos. Se quiere llevar cedido a... A Austin. A Brandon Austin. No tiene buen potencial. Pero mira. Lo voy a intentar ceder. Y ya está. Lo voy a intentar ceder. Y... Y ya está. Y no hay más. Ya cuando vuelva. Pues probablemente siga siendo igual de malo. Y nos preocuparemos de... De moverlo. A ver. Sin... Eric Dyer. Yo creo que Davis es la mejor opción para jugar ahí de central. Tiene toda la pinta, ¿no? Al menos ahora mismo por valoración es el que mejor pinta tiene. El resto están todos en 100 de forma. Vamos para adelante. Vamos para adelante del último partido de la pretemporada. Contra el Bayern Leverkusen. Y... Empatamos a cero. Bueno. Hemos sumado 4 puntos de 9. Por oportunidades hemos sido mejores en los 3 partidos. Solo hemos ganado uno de ellos. No me preocupa... Demasiado. Ahora. Si me preocupará cuando... Si me preocupará cuando estemos en la liga y... Y empecemos a empatar partidos de mierda. Plan de desarrollo de Davidson Sánchez. Pues ahora miramos eso. Eric Dyer que ya ha cumplido su sanción. Y esto de... Espérate. ¿Ya no te sale aquí cuando un jugador cambia de posición? No te sale aquí, ¿eh? No te sale... No te sale en plan... Este jugador ha cambiado de posición. Y de todas formas el mensaje que me ha llegado con ese cambio de posición es de... Plan de desarrollo. Plan de desarrollo, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que probablemente... Y os lo voy a confirmar ahora mismo. Davidson Sánchez tiene 80 de potencial. Ha subido 80 de media. O potencial... No tiene pinta de que vaya a subir más. Eso es lo que me está queriendo decir el juego. Pues nada. Pues ahí está Davidson Sánchez. Y nosotros que nos vamos a meter ya en el mes de agosto. Vale. Tenemos actualización de los jugadores. Esto sí me interesa. Esto sí me interesa. Tú me interesa. 400.000 de valor. Eso sí. Yo creo que puede estar bien. 600.000 de valor. Vente dentro. Tú... 375. Lo voy a fichar igualmente. A ti no. Y a ti... 190. De momento lo voy a fichar, tío. Mira, de momento hay espacio. Los fichamos a estos jugadores y ya está. Ya, ya. Ya habrá tiempo de hacer limpieza. Ya habrá tiempo de hacer limpieza. 91. Este sí tiene buen valor. Y este tiene buen valor, pero no va a tener buen potencial. Así que... Quédate ahí. Amigo. Vamos a mirar los entrenamientos y yo creo que ya no vamos a mirar mucho más. Como mucho, a ver, puedo pegar una avanzada desde el calendario para dejarlo en el primer partido de liga. Como mucho podemos hacer eso. Vale. Está entrenando, está entrenando. Tú... De momento... Mira, de momento ni me voy a preocupar por las posiciones ni nada. Que vayan entrenando los rendimientos. Y ya está. Yo quiero jugadores que sepan jugar en cualquier posición. Que entrenen los rendimientos y ya nos preocuparemos en un futuro de... ¿Encaja mejor aquí o encaja mejor allí? Vale. Vale. ¡Listo! Pues todos los entrenamientos de los jugadores del filial ajustados. Vamos a irnos aquí. A continuar. Y si no me paran para nada. Sí, sí que me paran. Vale. Brandon Austin al Seattle Sounders. ¿Me van a mostrar otra vez cinemática de cuando se vaya o qué? Me parecería de coña. Y la musiquita esta, tío. Yo estoy flipando. Cada vez que un jugador se bate sale esto. Pero con Asensio no me salió. Con Asensio igual me sale en enero porque es un traspaso y no una cesión. No sé. Yo sinceramente creo que esto ha estado weado. ¿Vale? Yo creo que esto ha estado weado y que... No tiene ningún sentido que me estén poniendo esto. Es que no tiene ningún sentido que me estén poniendo esto. No tiene ningún sentido. El jugador no se va todavía. No se va hasta enero. Y estamos en agosto. ¿Dónde va? ¿Dónde va con la maletita? Que me explique alguien dónde van con la maletita. En fin. Vamos a dejarlo por aquí. Y mira, este es el menú de la Premier League. Este es el menú de la Premier League. Los colores de la Premier. ¿Vale? Interesante. Interesante. Bueno, chicos. Mira, Kuluski 82 de media. Va a estar interesante esa competencia con Richard Lison. Y en el siguiente episodio ya estáis viendo. Vamos a comenzar ya la Premier League. Tenemos al Bournemouth como primer rival. Y nada, pues a intentar hacer una gran temporada. A intentar hacer una gran serie. Entonces, chicos, espero que os haya gustado la elección de este equipo. Yo creo que va a estar guapo. Y nada más. Si os ha gustado, dejad un like. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Game over. 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 ¡Gracias!